Primera de Tesaronicense, capítulo 5, versículo 2. ¿Cuántos escuchan a FM 99.3? Escuchen a las 24 horas perdidas. A FM FM 99.3. ¿Cuántos vinieron ayer? Levanten la mano los tres vinieron. Bien. ¿Cuántos no vinieron ayer? Levanten los tres vinieron. Levanten. Bien. La mayoría ha venido con los dientes. Primera de Tesaronicense, 5.1. Entre Génesis y Apocalipsis, lo van a encontrar en ese día. ¿No lo encontró? Me dice, ¡Amen! ¿Otro? ¡Sí! Leemos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os explique. Porque vosotros sabréis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos discusión repentina, como los dolores a la mujer en cinta, y no escapará. A vosotros, hermano, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y no somos de la noche ni de la tinieblas. Con tanto no durmamos como los demás. Si no medemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como siempre. Porque no nos ha puesto Dios para ir a, sino para alcanzar salvación. Y ahora digo salvación. Vamos a ver que salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son salvos por Jesucristo? Levanten las dos manos y aplausos de la salvación de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Abre la mano Dios de gloria, Dios de apobre, Dios de misericordia. Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a toda la iglesia. En esta segunda noche especial. Abre el premio que usted se haga el beso de los premios. Yo no quiero ser el rechaje. Ustedes dicen como una simple herramienta en sus manos. Para que la unción, para que la bendición, para que los tropicios milagros, maravillas y liberaciones. Sean desartados del alto cielo para cremado. Y que todos amamos las siete noches especiales. Sean desartados del alto cielo.